Eres oficialmente callejero Pobre güey Puedes aprender lo maravilloso que puede ser vivir sin correas Esta perra vida vagando por la calle Jangueando con los brothers y perreando en todas partes Arriba, abajo, la raza no importado Marcando el pavimento, la manada está en la calle Ladridos en la noche se mezclan con sirenas El hambre no nos tumba y aguantamos la condena No hay perra que resista un cachorro como yo Pregúntale a cualquiera, yo soy un hijo de perra Eres callejero, puedes hacer todo lo que quieras